Buenas tardes, otro día más, estamos en el espacio de tu casa y en la mía, dentro del Conecta Juventud 2.0, y hoy damos la bienvenida a Carmen. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas, agradecemos muchísimo tu disponibilidad, las facilidades que nos has dado para entrevistarte, y nada, cuéntanos, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué has estudiado? Bueno, es un placer. Pues, bueno, mi profesión. Yo he estudiado bioquímica en la autónoma y también estudié máster de ciencias forense, máster de profesorado también, y ahora estoy estudiando Derecho, estoy en segundo Derecho Online. Es un estudiante así con todas las palabras. Un poco así, la verdad. Me gusta. Muy bien. ¿Qué te hizo decidirte a estudiar bioquímica? Pues, la verdad es que, bueno, siempre desde la ESO que empezamos a dar el cuerpo humano, la respiración, la circulación, todo eso me interesaba muchísimo. Y luego, pues, la microbiología, inmunología, cosas de vacunas, antibióticos, etc. Pero yo pensaba que, bueno, pues, que eso hacía que me interesase más la medicina. Pero luego, cuando ya había hecho selectividad y ya tenía que elegir una carrera, ya me estuve pensando mejor. Vi la película, la película está detallido, de Dustin Hoffman. Se empieza ahí con laboratoria, de alta seguridad, bueno. Y la verdad es que me pensé, es que a mí me interesa esto, ¿no? Más bien, pues, saber por qué las causas, más que estar en el hospital o girar, ¿no? Más bien, saber los mecanismos, por qué pasan las cosas. Y un poco fue así. Descubrí el programa de bioquímica en la autónoma, de biomedicina y tal. Y me decidí. ¿Qué salidas profesionales tiene una persona que estudia bioquímica? Pues, bueno, las que conozco son un poco precarias en el momento, ¿no? Pero hay varias, hay varias. Se puede seguir estudiando, estudias el grado, luego el máster y luego puedes estudiar también doctorado. Y con eso, pues, puedes dar clases en la universidad, puedes investigar en un centro público. Luego también con un máster puedes trabajar en un laboratorio, en una farmacéutica. Por ejemplo, hay laboratorios de genética clínica, ¿no? Que, imagínate, una familia que va para saber si tienen un cáncer familiar, ¿no? Hereditario. Pues van a ese tipo de laboratorios y hay bioquímicos. También de genética clínica, que es lo que yo vi en el máster. Un poco CCI, ¿no? Para identificar a personas, los restos, hacer parentesos. Pues Polanito es hijo o no es hijo de otra persona. Y que más loco también se puede hacer periodismo, de divulgación, científico, ¿no? Y por último la docencia. Se pueden dar clases de biología, química, con una oposición, en centros públicos o privados. Y la verdad es que yo nunca me lo había planteado. A mí, si me dicen en la ESO que me iba a gustar, pues se me ha dicho que imposible. Pero la verdad es que cuando estaba en la carrera, pues yo empezaba a preguntarme, a ver, ¿cómo le explicaría yo esto a alguien para que lo entendiera? Para que no le costara tanto, a lo mejor, ¿con qué me quedaría? ¿Cómo lo expondría yo, no? Para llegar a mejorar a otra gente. Y cuando terminé, pues hice el máster y en las prácticas me encantó dar clases en un cole. Y luego también estuve trabajando en, bueno, dando clases de inglés en mis cursos de formación, en adultos. Y la verdad es que igual me encantó, me pareció súper enriquecedor. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho la docencia, lo he descubierto. ¿Es lo que más te gusta, lo que sueñas trabajar? Pues la verdad es que la docencia y sobre todo cosas que tengan que ver con la cultura científica, como divulgar un poco la cultura científica, cómo se puede mejorar eso. La verdad es que me interesa mucho. ¿Qué recomendarías a una persona que te esté viendo y esté pensando en estudiar lo mismo que tú? Bueno, pues si se lo está pensando, yo ganaría, la verdad, a esa persona porque ha sido muy enriquecedor. He aprendido muchísimo sobre la complejidad de nuestro cuerpo, de la vida en general. Además ahora con todo el tema COVID, ¿no? Está todo como... Así que todos somos un poco científicos ya porque... Pues la verdad es que eso, eres mucho más consciente, ahora lo somos, ¿no? Pero antes de que llegara esto, pues eres más consciente de lo frágil que es el sistema, pero a la vez de lo flexible, ¿sí? De cómo se adaptan los cambios y eso me pareció muy interesante. Y también de cómo te estructura un poco el pensamiento, cómo es la capacidad de planificar, de pensar las cosas de una forma más sistemática. Yo creo que eso es muy interesante también. Y si esa persona que me está viendo y se lo está planteando quiere seguir y al final pues lo hace, yo le animaría a que no se olvide de que hay también una vida más allá del ámbito científico. Porque cuando uno termina, ¿no? Y hace toda la carrera científica, es doctor o doctora, pues lo que pasa es que a veces como que se exige que haya una vocación casi religiosa, ¿no? Por la ciencia, una dedicación absoluta. Y yo creo que para que siga siendo útil la ciencia pues tiene que seguir un poco conectada con la sociedad, ¿no? Y eso también es que las personas que hacen la ciencia sigan conectadas, sigan teniendo relaciones personales de calidad, sigan teniendo ocio. Y yo creo que eso es fundamental, que no se olviden de eso nunca. Y además así puedes aplicar lo que estudias a locomovibles, ¿no? Entonces es... Sí, sí, porque si no... Se me ha venido a la cabeza a BIPA en teoría, a Seldon ahí, en plan... Sí, un poco sí. Conozco a muchas personas que tienen una vida plena, pero también creo que está muy generalizada la idea de que es que aquí se está por vocación. Entonces no hay por qué remunerar, no hay horarios, no deja de ser un trabajo que tiene que servir a un fin que es social, ¿no? Y si pierdes la conexión con qué es lo que la sociedad necesita, pues deja de ser útil. Y además la calidad de vida de las personas que están ahí es que nadie va a querer ser científico o científica si sabe que hay una mala vida asociada a alguien. Eso tiene también, o sea, por ejemplo, el mundo de lo social y de tal tiene también esas connotaciones. Todo lo que tú dices, todo lo que es un poco vocacional, pues está un poco visto como que ya te nutre, ¿no? Parece que ya es suficiente. Claro. No. Y eso también hace que haya un poco de sesgo social y económico de qué personas logran terminar la carrera científica porque, claro, si la mayoría de la gente da por eso, que, ah, no, es que son prácticas sin remunerar. No, es que tú espera porque, claro, las personas que pueden esperar son las que tienen las necesidades cubiertas básicas. Entonces, si tienes más problemas a la fin de mes para ayudar en casa, tienes menos probabilidades de completar esa carrera científica, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que terminar porque, al final, igual que durante muchos años, sigue pasando, ¿no? Que las preguntas en el ámbito sanitario, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención conocer es que cuando pensamos en los síntomas de un infarto, pensamos en que nos duele el brazo izquierdo, ¿no? En dolor de peso, brazo izquierdo, y esos son los síntomas más comunes entre los hombres, pero no entre las mujeres, ¿no? Y entonces, claro, si no llegan esas personas, en este caso las mujeres, a hacer la ciencia, a plantear los experimentos, a recoger los resultados, pues estamos haciendo las preguntas equivocadas y también los resultados los interpretamos mal. Claro, toda la razón. ¿Cuál han sido tus referentes en la ciencia? Bueno, pues aquí también hay un melón que abrir con los referentes, ¿no? Porque, claro, nos viene a la cabeza Ramón y Cajal, que también es una imagen a veces negativa porque parece que con muy poco, o sea, fíjate, una persona, cuando nadie hacía ciencia en España, con muy pocos recursos, solo por su dedicación y su valía, pues consiguió un Nobel, ¿no? Y ese tampoco puede ser el modelo, tampoco puede ser la inspiración de un sistema científico, ¿no? Pero, bueno, hay otros referentes, Margarita Salas, que yo creo que en los últimos años sea, es una labor porque tenga reconocimiento social, ¿no? Pero yo creo que también es importante que haya, sobre todo para, pienso en las niñas, en las mujeres, que tengan referentes positivos. Porque ahora mismo, yo creo que en los institutos, en los colegios, se está dando a conocer casos de muchísimas científicas que han sido agraviadas, tratadas injustamente, por ejemplo, Rosalind Franklin, que, bueno, pues, la robaron una prueba que ella consiguió de la existencia de la doble hélice de ADN, y entonces sus compañeros Watson y Crick consiguieron el Nobel gracias a eso, no la nombraron, ella murió joven de radiación y sin reconocimiento, ¿no? Sin reconocimiento, como decía. Entonces, aunque creo que es imprescindible que se sigan conociendo esos casos, ¿no? Que, pues, también nos dicen de dónde venimos, ¿no? De la situación de la mujer en la ciencia, pero también hay que dar a conocer los casos positivos, porque, claro, si tú a una niña que se plantea ser científica, o que le gusta simplemente la ciencia, los ejemplos que le llegan son ejemplos de mujeres que han sido tratadas mal, injustamente, con agravios, que no han obtenido reconocimiento, pues, mandas un mensaje de, esto es lo que te puede pasar, esto es lo que seguramente te va a pasar. Claro, quizás eso también corresponde a la historia que se ha vivido, ¿no? Quiere decir que ahora es posible que haya más mujeres que puedan ser ejemplos o referentes en ese sentido positivos, pero hasta un tiempo, claro, los referentes eran personas que habían sufrido mucho. Sí, sí, por eso, pero que yo creo que hay que conocerlos y hay que saberlos, porque es de dónde venimos y es lo que nos pasa si no preivindicamos nuestro sitio, pero yo creo que también hay que conocer, pues, ejemplos positivos, de, por ejemplo, María Blasto, no sé, en el campo estadounidense, pues, y Margulis, otras personas que sí que obtienen reconocimiento y que están haciendo una labor actual o hace pocos años, ¿no? Y creo que eso es interesante, ¿no? Para dar un mensaje también de que es posible y que hay que ser difíciles. Nos interesa también tu opinión, como joven que eres, y queremos escuchar, ¿cómo has vivido todo el tema de la pandemia, el confinamiento, el COVID-19? Pues, bueno, desde, o sea, personalmente, yo es que siempre había pensado que, si alguna vez era consciente de que estaba viviendo un momento histórico, iba a escribir todo, todo lo que me pasaba, todo lo que pensaba, lo que iba pasando, como si fuera un diario, ¿no? Y cuando pasó, esto el año pasado, me vi incapaz, incapaz de sentarme. Eso es porque tenía la sensación de que si me paraba a pensar en lo que me estaba pasando, me iba a derrumbar, tenía un vértigo que, bueno, era mejor llenarme la cabeza con el trabajo, con el estudio, ¿no? Llenarme la cabeza de cosas que hacer para no pararme a pensar en lo que estaba pasando, porque si no, era tan grande la sensación de vértigo que, bueno, era esa sensación de vértigo también a nivel global, ¿no? Como de repente que todo el mundo tiene el mismo problema, todo el planeta, y la ayuda no puede venir de fuera. Otras veces, pues decimos, una guerra, bueno, pues se manda ayuda desde otros países, una catástrofe natural, pero en ese momento la ayuda tenía que venir de nosotros mismos, empezar a buscar una vacuna, un tratamiento, paralizados también, ¿no? Por el miedo y por el shock, y bueno, eso fue, esa fue la sensación en ese momento. Hola, ¿no? Yo creo que nos arrolló a todos esto cuando te revuelven en el mar, que no sabes por dónde salir. Sí, pero yo creo que también que, tampoco creo que haya nada positivo cuando oigo que vamos a salir mejor de esto. Yo tampoco lo creo, porque yo no pienso que tengas que pasar por cosas malas, por penurias, por calamidades para ser buena persona o para convertirte en mejor persona, pero creo que sí que ha puesto de manifiesto que es lo importante, me parece. Creo que te da la tapa efectiva. Sí, cosas que ahora vemos muy claro que tenemos que proteger, que defender, darle más importancia, que ahí es donde está el progreso y bueno, creo que eso es importante, la ciencia, la comunidad, creo que eso también es interesante. Guay. ¿Qué sientes cuando dicen que la juventud es la culpable de la mayor parte de los contagios, que somos irresponsables, sois irresponsables? Bueno, somos, somos, pues es falso, es mentira, creo que hay el mismo porcentaje de gente irresponsable en mitad de edad, en adultos mayores, en ancianos, creo que ese no es el tema, creo que se habla mucho de los jóvenes porque es fácil, creo, culpar o estigmatizar porque eso traslada a la responsabilidad, yo creo, a un plano más individual, ¿no? Tú tienes la culpa con lo que haces o con cómo vives y sin embargo, pues claro, sería más difícil tomar medidas como, por ejemplo, obligar al teletrabajo, ¿no? Es una cosa que necesita una voluntad política y en cambio, echar la culpa a un sector de la población es mucho más fácil y además como que da una imagen de autoridad, de fortaleza, de disciplina a la persona que se mete con los jóvenes, ¿no? Parece como que es más serio o, no sé, a mí me parece que, aparte de que es falso... Potencia esta cosa siempre de la juventud, ¿no? De, ay, es que los jóvenes, es que la juventud, hay cabezas locas... Sí, cuando además la realidad es que estamos deprimidos, ¿no? Dicen las encuestas, no sé, a mí me parece que es una medida fácil sin dar la culpa, echar la culpa al grupo de los jóvenes porque no es cierto porque de hecho ves que hay gente menos concienciada... Yo cuando pienso en los niños, cuando estás en el colegio, ¿no? Pensábamos que iba a ser mucho más caos, pero en realidad están mucho más acostumbrados a seguir las normas, son personas que están acostumbradas a levantar la mano para ir al baño, que es una cosa que luego cuando eres mayor te parece inconcebible entonces, claro, bueno, es que los niños, ya verás, va a ser una locura y no, a lo mejor es más problema las personas que son más mayores y piensan que lo saben todo o que tienen una desconfianza, que no se basa en nada, pero bueno, no siguen las normas Yo creo que, bueno, irresponsables hay en todas las edades En todos los colectivos, eso es ¿Cómo ves tu futuro? Tú tienes claro tu objetivo laboral, pero también me refiero a en general, ¿vale? Si estás en búsqueda, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que esa búsqueda no para nunca, la verdad y me alegro de que sea así Me siento como que hablando con distinta gente, conociendo otras cosas, leyendo vas cambiando tu forma de ver las cosas, ¿no? Y eso está bien No cambiarla, pues sería un problema, ¿no? Pero Evolucionar, no es que cambiarla Claro, claro Claro, pero las circunstancias van cambiando y eso pues tiene que hacer que tú adaptes tu forma de afrontar la vida Pero a mí sí que me interesa mucho, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? De la cultura científica Me parece que, aparte de que es interesante a nivel general porque, oye, pues que una persona que vaya al médico sepa entender sus análisis clínicos Por ejemplo, que no vaya al médico totalmente ignorante de lo que puede encontrarse Me parece que eso ya es interesante Pero además creo que la cultura científica se da como una herramienta para entender el mundo que cada vez se va siendo más complejo Entonces, por ejemplo, yo creo que ahora con la pandemia una cosa que ha sido, que es un problema yo creo que es que a mucha gente le ha generado frustración por no entender muy bien los cambios de indicaciones Es que decían en febrero que no había que llevar mascarilla y luego en marzo sí Es que hace unos meses había una vacuna que no se podía poner a mayores y ahora sí Entonces, si uno se acerca a cómo es el proceso científico a cómo se desarrollan, por ejemplo, los medicamentos es como, no, es que hasta que no tenemos datos no podemos decir que esto sirve pero cuando los tenemos y así podemos decirlo, entonces vacunamos Cosas tan simples como eso, pues ayudan a desmontar la desconfianza Y también, pues estarían en el camino de las pseudociencias Que es otro... Que harían más difícil cómo se están extendiendo las pseudociencias La desconfianza entre las vacunas Yo creo que es muy importante Y bueno, creo que... Y que al final también hemos incorporado a nuestra vida y a nuestro día a día muchas palabras que tienen que ver más, pues eso con la ciencia, con la medicina, con los PCR y que lo hemos incorporado pero realmente no sabemos cuál es ese proceso ni qué significa PCR ni... Cosas que a lo mejor facilitarían... Cosas que la forma en la que nos enfrentamos a la enfermedad también, ¿no? Si uno entendiera, una persona entiende mejor qué es un tumor Tal vez no cabría el tabú ¿No? Sabes que es... O cuando oyes a veces a personas decir Es que tengo como un monstruo, a ver si me lo quito ¿No? Como si fuera algo... Pues un alien, ¿no? Lo que le pasa ahí dentro y cuando uno entiende mejor qué es lo que está pasando ahí pues también lo acepta, yo creo, mejor, ¿no? Cuanto menos tabú hay en general pues mejor es la comprensión y cómo se afronta De hecho, ahora, bueno divulgadores, ¿no? Científicos ha habido siempre pero hay ahora mucha gente que se la considera influencer haciendo divulgación Entonces, ¿no? Las redes sociales yo creo que por un lado es verdad que intoxican de muchas cosas pero por otro lado también nos abren un camino a conocer cosas que es más complicada de otra manera Sí, lo que pasa es que la ciencia tiene un reto que, por ejemplo, necesita o necesitamos todos los que tenemos algún tipo de relación con ella construir un halo de atractivo también alrededor de la ciencia Entonces, hay algunos adjetivos que relacionamos con las cosas por ejemplo, con la música con la literatura con la política pues hay cierto halo de éxito social de reconocimiento pero también de atractivo, ¿no? De alguien que es divertido con el que molaría pasar una tarde y en cambio con la ciencia con un científico pues no es eso lo primero que te viene a la cabeza una fulanita es científica pues lo primero que se le viene a la mente a la gente no es decir ah, pues seguro que es una persona divertida ¿no? porque tenemos otro tipo de clichés relacionados con eso Entonces, no solo tiene que haber un reconocimiento ah, no, es que es una cosa muy difícil que no lo es que es una cuestión de tiempo y de esfuerzo y de posibilidad de dedicarlo a ello pero también de, bueno de construir un sentido atractivo alrededor de esas personas también socialmente lo que se hace por ejemplo con el mundo del deporte que se glorifica a algunas personas por cosas que pues objetivamente no, a lo mejor no merecerían ese reconocimiento pero con otros ámbitos no lo hacemos y bueno pues tendríamos que que considerar eso también ¿Crees que la juventud lo tiene fácil ahora o al contrario es más difícil que nunca? Bueno, yo creo que es un preguntado creo que no creo que no no lo tiene fácil pero creo que eso tampoco es ser pesimista quiero decir o sea identificar qué problemas tenemos no nos hace ser pesimistas sino que es el primer paso para empezar a cambiarlo para empezar a cambiar esas cosas que tenemos que cambiar creo que sí que es una situación muy complicada porque creo que hasta ahora todas las generaciones habían pensado que iban a vivir mejor que sus padres y creo que a lo mejor no estamos en una situación así desde hace 100 años desde la primera vez Ramón Díaz pues creo que siempre había habido una sensación de progreso pese a las dificultades y no sé si ahora mismo tenemos esa misma sensación de que va a haber un progreso a medio corto plazo o sea han tocado cosas ¿no? o sea la crisis del 2008 cosas que también cuando hay algo que socioeconómicamente afecta afecta todo el rendimiento posterior claro entonces puede que sea esa sensación siempre de fin de la historia que comparte o sea que no es nueva de ahora mismo ¿no? y que ha pasado otras veces pero creo que sí que es necesario que se dé ese diálogo entre generaciones otra vez ¿no? porque yo creo que en todas las crisis en los momentos de cambio de régimen de sistema creo que hay una generación que piensa que lo ha dado todo y otra que piensa que no está recibiendo nada entonces creo que tiene que volver a haber un diálogo social entre esas generaciones y bueno para ver cómo salimos todos juntos en común pero sí que sí que no se nos puede dejar atrás creo porque porque es que somos el futuro ¿no? y si ahora mismo se ve que hay un 30% de los jóvenes que bueno que tienen un sentimiento de tristeza profundo quiero decir eso no solo tiene consecuencias ahora mismo sino a largo plazo y la salud mental la salud mental entonces bueno creo que también nos ayudaría recuperar ciertos sentimientos de cohesión de que las cosas que nos pasan son problemas colectivos que no son circunstancias individuales que me pasan a mí o a ti sino que es un problema colectivo entonces la manera que vamos a tener de salir de él también es en común y responsabilizándonos tomando partido y pasando la acción pues muchas gracias si quieres decir algo más este es tu momento estamos ya acabando yo creo que ha sido una pregunta perfecta ya para terminar y cerrarlo todo me ha encantado pues nada muchas gracias Carmen de verdad te lo vuelvo a decir por dedicarnos tu tiempo por toda la facilidad por enseñarnos el mundo de la bioquímica y las posibilidades que tiene y muchísima suerte es un placer Cristina yo muy amable pues nada muchísima suerte te seguimos en redes las pondremos por aquí para que la gente que quiera pueda verte y te hagas ahí tu papel de divulgadora y te deseamos toda la suerte del mundo bueno igualmente un abrazo nos vemos en otro programa de en tu casa y en la mía un beso chao y